Muy buenas tardes, luego de varios aplazamientos, hoy continuó la audiencia preparatoria por homicidio culposo en contra de las directivas de CDO por el caso de la muerte de Juan Esteban Cantor en el edificio Space. La fiscal del caso anunció que pruebas y testigos serán aportados en el juicio oral, que aún no tiene fecha. Vamos a solicitar que deje el testimonio de la señora Diana Marcela López Marín, identificada con la cegla 43-160-196 del vicado. También tiene su versión del hecho, que es conteste con los otros y aportará alguna información nueva sobre las fallas que venía sufriendo esa torre 6 que colapsara ocasionando esta tragedia. Los familiares de Juan Esteban Cantor hicieron presencia en esta audiencia para aclamar justicia y para, según ellos, dar a conocer la realidad y la verdad de lo que son las directivas de CDO. Desde el principio de este proceso a sabiendas de que estábamos peleando con gente poderosa, corrupta y muy mala. Y esa decisión simplemente fue evidenciar la verdad. No importa que la justicia nos dé una cachetada, queremos que todo salga a la luz. Recordemos que Juan Esteban Cantor fue una de las 12 víctimas fatales tras el colapso de la torre 6 del edificio Space ocurrida el 12 de octubre del año 2013. Desde el Centro Administrativo La Alpujarra para Noticias Telemedellín, aquí te ves Jorge Zuluaga.